¿Qué tal amigos? Hoy iremos a la Colonia Roma para descubrir uno de sus edificios históricos, pero prácticamente desconocidos. Me refiero a la casa del poeta Ramón López Velarde. Ubicada sobre la actual avenida Álvaro Obregón, casi al cruce con la calle Mérida, los orígenes de la casa son inciertos, pero deben ser contemporáneos a los de la Colonia Roma, construida a inicios del siglo XX con el nuevo concepto de los edificios de departamentos, habitados por familias de clase media en una zona de la ciudad que aunque apenas había surgido, estaba en pleno crecimiento. Debemos hablar también de la vida de Ramón López Velarde, poeta y abogado originario de Jerez Zacatecas, quien vivió en diversas ciudades del país debido a sus actividades laborales y políticas, como Aguas Calientes y San Luis Potosí. Más tarde, en 1910, llegó a la Ciudad de México, en donde conoció a Francisco I. Madero, con quien congenió debido a sus ideales. Sin embargo, tras el golpe dado en 1913 por Victoriano Huerta, López Velarde salió de la ciudad y se fue a otras ciudades, pero en 1914 regresaría definitivamente a la capital. El gobierno de Venustiano Carranza le dio al país la estabilidad suficiente para que se desarrollaran las artes, entre ellas la literatura, liderada esta por personajes como Enrique González Martínez, José Juan Tablada y el propio López Velarde, quien en 1916 publicó su primer libro, La Sangre de Bota, el cual dedicó al espíritu de otros autores, como Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Oton, y fue muy bien recibido por los medios literarios de la época. En esos años, López Velarde trabajó como secretario particular del ministro de Gobernación Carrancista, lo que le permitió, en 1919, llegar a la casona de la entonces Avenida Jalisco, en la lujosa Colonia Roma, para alquilar un departamento, en donde estableció también su estudio, donde siguió puliendo su poesía y trabajando en sus futuras obras, como su segundo libro, Zozobra, publicado en 1919, y donde resalta su catolicismo y su añoranza por la provincia en sus poemas. En 1920, al término del gobierno Carrancista por el golpe de Álvaro Obregón, López Velarde temió por su futuro, pero no se unió al régimen golpista. Sin embargo, al ser nombrado José Vasconcelos, conocido suyo como secretario de Educación Pública, eso le dio continuidad a su estabilidad y pudo escribir en dos revistas promovidas por Vasconcelos, México Moderno y El Maestro, siendo en esta última donde López Velarde escribió algunos artículos donde expuso los ideales que más tarde desarrollaría en su poema más famoso. En 1921, Álvaro Obregón buscaba celebrar el centenario de la consumación de la independencia y afianzar su gobierno, por lo que entre varias actividades y celebraciones, López Velarde escribió en abril de ese año un grandioso poema dedicado a México, La Suave Patria, que exaltaba el nacionalismo más no al régimen obregonista, siendo tal su éxito, que fue catalogado por algunos como el segundo himno nacional. Desafortunadamente, Ramón López Velarde murió de bronconeumonía en su departamento de la Colonia Roma el 19 de junio de 1921 a los 33 años de edad y no pudo ver impreso la suave patria en la revista El Maestro. Vasconcelos ordenó darles las máximas honras fúnebres y fue catalogado y nombrado como poeta nacional y el poeta de la revolución. Acerca de la casa, con los años se fue deteriorando y llegó a casi de completo abandono y en los años 80 estaba ocupada por familias de invasores y algunos talleres, lo que aceleró el daño. Sería, y a pesar de ello, en 1981 que el gobierno del estado de Zacatecas mandó colocar una placa en la fachada de la casa conmemorando el 60 aniversario de la muerte del poeta y más adelante el INAH nombró a la casa como monumento histórico y artístico. Sería hasta 1989 que el entonces departamento del Distrito Federal adquirió el inmueble y le dio una restauración completa, reinaugurándose en 1991 como el Museo Casa del Poeta, recreando lo que pudo haber sido el cuarto y el estudio de López Velarde en la casa y complementándose con un peculiar museo metafórico al cual se accede por el rompero del poeta y dedicado a su obra y poemas y que aunque pequeño vale la pena descubrir. Hoy, la Casa del Poeta es quizá uno de los museos menos conocidos de nuestra ciudad que además alberga las bibliotecas y acervos personales de Efraín Huerta y Salvador Novo cronistas de la Ciudad de México además de organizar diversas actividades y ser punto de reunión de poetas y escritores por lo que bien vale la pena visitarlo y conocerlo. Es todo por esta ocasión nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica para YoInfluye.com Carlos Cortés Nuestra Ciudad